Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Muy buenas noches, les saluda Julio Riobó, bienvenidos a esta cadena nacional de radio y televisión. La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, sigue su desarrollo en torno a importantes debates y foros sobre la urgente necesidad de acciones concretas y tangibles por parte de las naciones del mundo para hacer frente a la crisis climática que sufre el planeta. En el marco de este importante foro mundial se desarrolló el diálogo regional de alto nivel para tratar el tema de la Amazonía, en el que participó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, presentando ante el resto de las naciones las reflexiones de nuestro país sobre la preservación y protección del pulmón vegetal de la humanidad. Quiero en primer lugar felicitar al presidente Gustavo Petro por tomar esta iniciativa en el marco de esta cumbre de 196 países. También quiero saludar al embajador de la República del Perú, embajador del presidente Pedro Castillo, presente. Felicitar al presidente Gustavo Petro por esta iniciativa en el marco de una cumbre llena de posiciones, de exposiciones. La cumbre de Egipto, donde llegamos con un compromiso de acción, de implementación. La humanidad lleva por lo menos tres décadas de manera continua debatiendo el fenómeno del cambio climático, así llamado, de la destrucción del equilibrio del planeta, de la destrucción del equilibrio de la naturaleza. Expertos del panel de científicos e investigadores de la Organización de Naciones Unidas dicen en su tercer informe reciente que los estragos producto de la producción de gases de efecto invernadero y de la contaminación, del calentamiento de los mares, del calentamiento del planeta hoy por hoy nos amenazan y prácticamente cancelan los plazos para ser revertidos en sus causas y en sus efectos. Nosotros jamás, presidente Petro militaremos en las filas del pesimismo o del escepticismo. Siempre vamos detrás de la esperanza detrás de la luz que da la esperanza y hoy vemos en este encuentro por el rescate del Amazonas esa luz que da la esperanza. Si alguna responsabilidad tenemos los suramericanos nosotros los suramericanos y las suramericanas es detener la destrucción del Amazonas e iniciar un proceso de recuperación coordinada eficiente consciente activa del Amazonas en lo que llaman la regeneración forestal la regeneración de la vida que llamaba la ministra de Colombia la regeneración de la vida del Amazonas Bolivia Brasil Colombia Ecuador Perú Venezuela la República Cooperativa de Guyana Surinam y la Guayana Francesa son países amazónicos somos los países amazónicos presidente Petro tenemos la organización del tratado para la cooperación amazónica del OTA que tiene un legado una institucionalidad creo que debería ser la primera acción recuperar la organización del tratado de cooperación amazónica con su legado con su capacidad histórica de observar el Amazonas y con su cantidad de propuestas de recuperación tenemos buenas noticias en Sudamérica la llegada de usted a la presidencia de Colombia y su compromiso con el Amazonas es una buena noticia para Sudamérica y para el Amazonas la victoria del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y la llegada de Lula da Silva con los poderosos movimientos ecologistas de la Amazonas luego de la devastación de los últimos cuatro años que ha sufrido la zona amazónica brasilera si algo podemos sacar de verdad concreto sentido con sentido profundo de esta cumbre climática en Egipto de compromiso con la humanidad como lo hablamos hace una semana en Caracas es el compromiso nuestro para tomar acciones para poner en la agenda presidencial de nuestros países para poner en la agenda social de nuestros países como prioridad la regeneración la recuperación de la Amazonas de nuestra Amazonas suramericana sabiendo los intensos impactos que la Amazonas tiene no solo en la vida de nuestro continente sino que la Amazonas tiene en la vida de la humanidad es un compromiso por eso lo felicito aplaudo esta iniciativa y creo que es una de las reuniones más importantes que hoy por hoy está sucediendo en el marco de la cumbre de la COP 27 de Egipto felicidades presidente muchas gracias en este foro sobre la Amazonía también tuvo una importante participación el presidente de Colombia Gustavo Petro quien expuso la posición de la nación cafetera ante la situación que sufre la Amazonía presidente San Santoki presidente de Surinam presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela aquí nuestro vecino Brasil pronto estará al lado de nosotros en un esfuerzo que tiene que invitar al gobierno de Perú el gobierno del Ecuador a Guyana a la Guayana francesa a Bolivia para tener el conjunto de países suramericanos que tenemos una responsabilidad territorial en un tema clave en el cambio climático la selva amazónica cualquier ecosistema es fundamental todos ya sabemos que el mundo está interrelacionado y de manera compleja cualquier hecho en cualquier parte del mundo como el efecto mariposa que así se llame puede alterar completamente para bien o para mal las circunstancias de vida de la humanidad pero hay cuatro grandes pilares climáticos los polos la taiga y la tundra del norte de Siberia y Canadá los océanos y la selva amazónica y en esa medida tenemos una responsabilidad con el mundo con la humanidad con la vida quienes gobernamos en países que tienen responsabilidad territorial en la selva amazónica el liderazgo amazónico hay que colocarlo como una de las principales vértebras de estas discusiones de estos eventos internacionales porque aunque no logra por sí mismo evitar el cambio climático que se deriva de los altos consumos de carbón de petróleo y nosotros tenemos las reservas de las más grandes del mundo en lo uno y en lo otro lo cual nos provoca sin sabores tema que está en negociación que va a pasar con los países que dependen del petróleo del carbón lo cierto es que si tomamos la iniciativa respecto a revitalizar la selva amazónica a devolverla a su frontera natural lo que se ha perdido en estas décadas millones y millones de hectáreas podemos darle un parte de victoria importante a la humanidad en términos de la lucha contra el cambio climático tenemos un programa que quisiéramos compartir con ustedes retomo la idea que la institucionalidad que ya hay que fortalecerla los presidentes que tenemos responsabilidad en el territorio amazónico debemos reunirnos y establecer un plan si lo miramos América tiene el país que más contamina en términos de emisiones de CO2 y al sur la selva la esponja que más absorbe CO2 en el continente americano la producción y la bueno es hora de un diálogo las Américas tienen que dialogar es hora que Estados Unidos principal contaminador de CO2 y América del Sur detentora de una de las principales esponjas de CO2 hablen acuerden construyamos un camino conjunto indudablemente revitalizar la selva amazónica implica dinero no es alto anualmente pero tiene que ser permanente a través de por lo menos dos décadas de esfuerzos si queremos revitalizar la selva la entrada de Brasil a este acuerdo es fundamental es absolutamente estratégico entonces presidente Nicolás Maduro y presidente Chan me tiene que enseñar la pronunciación Santoki que ya no es Latinoamérica es una Sudamérica más diversa más compleja y que tenemos que conocernos que tenemos que interrelacionar poco hemos hablado a lo largo de estas últimas décadas pero creo que tenemos la fuerza suficiente para proponerle al mundo algo positivo no un fracaso que casi estas COP que se reúnen van constatando de fracaso en fracaso no aquí hay un hecho positivo y fundamental estamos decididos a revitalizar la selva amazónica el diálogo americano tiene que establecerse y tenemos que abrir un fondo con la capacidad financiera para hacerlo nosotros del presupuesto nacional sin ser un país rico vamos a poner durante 20 años cada año 200 millones de dólares en el esfuerzo nuestro para revitalizar la selva y esperamos que se pueda ampliar con los aportes del mundo en esta tarea así que bienvenidos al liderazgo amazónico y al gran acuerdo amazónico construyamoslo juntos nos tendremos que ver el año entrante a principios propongo con el presidente lula ya en ejercicio y ojalá con el presidente del perú de bolivia de ecuador para que este esfuerzo se convierta en una de las grandes banderas climáticas de la humanidad gracias por su parte el mandatario de surinan shan santoki enfocó su discurso en la necesidad de incorporar a la comunidad científica en el estudio y tratamiento del tema de la amazonía gracias señor ministro buenos días señores presidentes nuestros amigos venezuela y colombia estimados ministros señoras y señores primero quiero arrancar con mi sincera gratitud al presidente de colombia por invitarme a formar parte de este debate para discutir las estrategias del tema del amazonas para mi país es importante retocar las disposiciones sobre las estrategias que suponemos nosotros como líderes respecto al amazonas señoras y señores me presento aquí como líder de surinan y también como representante de la comunidad del caribe le presento a un grupo de países que son los de tres países además de que formo parte de un grupo más grande de 11 países en nuestro trabajo incluyo incluye a 51 islas pequeñas y añado que nosotros también reproducimos al planeta un porcentaje alto del oxígeno el amazonas es nuestra responsabilidad debemos mantenerla y ayudar a la gente que vive allí respondiendo a sus necesidades sumadas en muchos aspectos del ecosistema debemos tomar las acciones necesarias como líderes estamos aquí para determinar qué tipo de acciones debemos tomar y encontrar la manera más adecuada para salvar el amazonas compañeros y amigos estamos contentos con esta iniciativa nosotros como surinan vamos a apoyar todas decisiones tomadas para salvar el amazonas usemos también los mecanismos de la tecnología y los instrumentos institucionales para fortalecer nuestra discusión me gustaría sobreallar los impactos del cambio climático tenemos que formar un grupo de expertos para examinar los impactos en las crisis derivadas del cambio climático en el amazonas en mi país por ejemplo hay partes del amazonas que están afectadas y hay otras partes del amazonas destruidas por el fuego y por eso necesitamos saber los expertos las expectativas y análisis de los estudios realizados que nos ayudan a nosotros como líderes a tomar las acciones necesarias para siguiente paso debemos reunirnos para salvar al amazonas tras la realización del diálogo regional de alto nivel para tratar el tema de la amazonía el presidente nicolás maduro presentó la posición de venezuela a la plenaria de la conferencia de las naciones unidas sobre el cambio climático un discurso cargado de reflexiones datos científicos que muestran la preocupación certera de nuestra nación ante la crisis climática que enfrenta el planeta pero además propuestas concretas para enfrentar esta situación dejamos para ustedes el resumen de esta histórica participación hemos viajado 10 mil 407 kilómetros desde suramérica desde venezuela hasta aquí char el cheit egipto para traer nuestra verdad y para traer un saludo solidario y comprometido de la república bolivariana de venezuela a todos los países del mundo a todos los pueblos del mundo en especial al presidente de la república de egipto al asisi y al pueblo de egipto que ha organizado esta fabulosa conferencia mundial contra el cambio climático he sabido los terribles desequilibrios ambientales que hoy afectan de manera dramática la vida en todo el planeta que parece indicar que el cambio climático así llamado con incoherente eufemismo es un hecho irreversible temido por muchos y negado por las élites aquel escenario distópico del que tempranamente alertó la comunidad científica algunos líderes mundiales y casi la totalidad de los movimientos sociales se ha convertido en una profecía autocumplida la mayor crisis ambiental desde que la vida humana existe la crisis climática es una realidad insoslayable que solo puede enfrentarse con hechos concretos urgentes e inmediatos resulta dolorosa por partida doble tener que admitir además que la dimensión de esta crisis no nos toma por sorpresa desde el inicio de la diplomacia ambiental se contaba con los datos suficientes para declarar una emergencia temprana y actuar en consecuencia de eso hace ya 30 años con la firma de aquel histórico acuerdo de Kioto del año 1991 se logró un importante consenso para la reducción de la huella de carbono que hasta el año 2009 dio buenos resultados el acuerdo de París 2015 apuntó a mejorar los mecanismos para obligar a los países llamados desarrollados del capitalismo del norte a reducir su impacto en el calentamiento global y sobre todo se le da en el acuerdo de París por fin un carácter vinculante a los aportes de la ciencia en el sentido del cambio climático pero también hay que decir hubo penosos estancamientos y rupturas como las que se dieron en el año 2009 en la cumbre de Copenhagen donde se puso de manifiesto la poca voluntad de las élites negacionistas para avanzar con el ritmo adecuado a la emergencia y en el sentido correcto de la vida señor presidente hemos perdido mucho tiempo desde allá hasta acá cada hora cada mes cada año de inacción de vacilación de indolencia se traduce hoy en ecosistemas destruidos en especies extintas y en el deterioro de las condiciones de vida del planeta que nos había dado con tanta generosidad pero que hoy empieza a pasar una enorme factura por los abusos cometidos esta crisis climática lo sabemos tiene y tendrá consecuencias definitivas en el planeta que nos obliga a modificar el modelo de vida consumista el último informe de la organización de naciones unidas sobre el cambio climático donde participaron 14 mil científicos del mundo alertó que si no se reducen las emanaciones de los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono el metano el óxido ferroso al 50% el daño será irreversible en tan solo 8 años es decir para el 2030 no habrá vuelta atrás en lo que estamos viviendo tormentas huracanes lluvias frío y calor extremo que cambian inesperadamente las condiciones de vida y más aún comprometen nuestra existencia el caminamiento global está acabando con las especies en la tierra y esto parece ser imparable por mencionar un ejemplo muy conocido el calor extremo podría estar extinguiendo las abejas y si no hay abejas se interrumpe el proceso y el ciclo natural de la polinización si no hay polinización las plantas no se reproducen y esto diminuiría el oxígeno en el ambiente de la tierra la temperatura media anual mundial en los últimos 100 años subió 0.8 centígrados grados centígrados y se espera que para los próximos cinco años supere el 1.7 grados centígrados los gases de efecto invernadero se encuentran en los niveles más altos de la historia de la humanidad este nivel que había caído en el año 2020 producto de la cuarentena de la pandemia en el año 2021 con la reactivación industrial y comercial superó el récord del 2019 cuando fueron aproximadamente 12% más altas que en el 2010 y 54% más altas en la emisión que en el 1990 en 32 años hubo un incremento que se debe registrar en siglos ha aumentado en consecuencia y de manera desordenada los fenómenos como las sequías las lluvias extremas alrededor del 80% de los desastres naturales entre el año 2001 y 2021 estuvieron relacionados o bien con sequías o bien con inundaciones torrenciales según estimaciones de los expertos climáticos para el año 2050 el océano ártico quedará prácticamente libre de hielo marino por primera vez en la historia y con un aumento de temperatura de 2 grados centígrados que amenaza con perder el 99% de los corales del mundo de igual forma los niveles del mar han subido 23 centímetros desde el año 1880 y casi la mitad de esos centímetros ha aumentado en los últimos 25 años cada año el mar sube de acuerdo a los científicos 3.4 milímetros dicho aumento está causando que el agua dulce se vuelva salada comprometiendo los recursos hídricos de que dependen millones de personas en el planeta ciertamente la civilización humana es responsable de esta grave afectación que hoy vive el planeta sin embargo esta afirmación es incompleta y pecaría de hipócrita si no se detalla que esa civilización es profundamente desigual está compuesta por países que llevan dos siglos explotando indiscriminadamente los recursos naturales del planeta mientras otros apenas tienen que como alimentarse y persisten bajo un modo de producción preindustrial la desigualdad Venezuela es responsable de menos del 0.4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en el planeta no obstante el pueblo venezolano debe pagar las consecuencias de un desequilibrio causado por las principales economías capitalistas del mundo quienes han contaminado y continúan contaminando el planeta para el beneficio de unos pocos la existencia tal cual como la conocimos se ha trastocado para siempre en prejuicio de todas las especies vivas del planeta el ritmo de extinción de las especies que hasta el día de hoy conforman el complejo organismo de la biodiversidad se acelera y extiende alarmantemente como lo advirtió el comandante Fidel Castro Ruz en aquel célebre discurso en Río de Janeiro hace 30 años en la cumbre de Río cito una importante especie biológico en tal riesgo desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida el hombre y agregaba el comandante Fidel Castro mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo señalando como gran responsable de esta amenaza contra la naturaleza ya en el año 1992 al capitalismo salvaje y depredador será inútil como ha sido hasta ahora cualquier esfuerzo que emprendamos para paliar las consecuencias de este desastre ambiental si no tenemos el coraje de reconocer que esa y no otra es la causa del desastre que se avecina el capitalismo consumista el capitalismo voraz depredador y destructor en el año 2009 en Copenhagen el comandante Hugo Chávez Frías tuvo el coraje de decirlo aquella mañana de manera directa permítame recordar esa cita cito decía el comandante Hugo Chávez ¿cuál es la causa del cambio climático? la causa es el sueño de buscar la felicidad a través de la acumulación material y del progreso sin fin usando para eso técnicas con las cuales se puede explotar de forma limitada todos los recursos de la tierra no cambiemos el clima cambiemos el sistema sentenciaba en el 2009 el comandante Hugo Chávez en Copenhagen señor presidente el desequilibrio y la crisis ambiental creadas en naturaleza son equiparables a las condiciones de desigualdad e injusticia que el capitalismo ha creado contra la humanidad un sistema que normaliza la explotación entre los seres humanos no tiene condiciones éticas para respetar a las otras formas de existencia el capitalismo ve recursos donde otras culturas ven la vida y lo sagrado se siente por eso con derecho de poseer y destruir cuanto se encuentra a su paso para la acumulación del capital la humanidad no puede seguir huérfana es necesario concretar sin demoras señor presidente sin demoras ni artificios burocráticos el fondo de financiamiento de pérdidas y daños climáticos del que venimos hablando hace unos años en cumbres anteriores sobre esta propuesta impostergable debemos trabajar hasta el último detalle afinando los mecanismos para que el auxilio financiero sea de forma directa justa oportuna y expedita de manera que de manera que llegue a los pueblos más afectados la indemnización por los daños ambientales cualquier acuerdo que se tome hoy debe atacar de raíz el problema y atender prioritariamente a los más vulnerables del planeta la desigualdad abismal entre los países del llamado primer mundo frente al resto se ha incrementado y profundizado en las últimas décadas al mismo paso de la destrucción ambiental hay una correlación entre la crisis ambiental y la crisis de desigualdad que genera pobreza en el mundo la explotación indiscriminada de los recursos renovables y no renovables además de producir mis... esto no puede ser obviado al momento de trazar medidas drásticas y planes efectivos que corrijan y normen la actividad civilizatoria para el devenir señor presidente abogamos como país soberano por la protección de la Amazonía venimos de un encuentro con el presidente de Colombia Gustavo Petra con el presidente de Surinam con los movimientos sociales suramericanos para asumir responsabilidades como habitantes de Suramérica en la salvación de la selva y la biodiversidad del Amazonas milenios de existencias han dejado una huella irreparable en el Amazonas por el contrario creemos que son los pueblos originarios quienes deben enseñarnos como salvar y como convivir con la naturaleza los venezolanos y las venezolanas no nos caracterizamos por ser pesimistas nos asiste un infatigable espíritu de lucha de resistencia y un inmenso amor por la vida que nos eleva a pensar en una nueva humanidad desde una nueva espiritualidad una humanidad reconciliada con la naturaleza reconciliada consigo misma reconciliada con el futuro cuente el mundo con nuestro pueblo comprometido y trabajador lleno de esperanza dispuestos a unir todos los esfuerzos con nuestros hermanos de una nueva humanidad la ilusión del desarrollo infinito por la vía consumista ha terminado pongámosles límites ahora al daño causado a la madre naturaleza presidente hermanos y hermanas se agotó el tiempo de los discursos y también el de los lamentos solo queda un presente para actuar radical y certeramente en favor de otro mundo posible de una vida verdadera y aunque el presente sea un instante ante los ojos de la eternidad será suficiente si hay voluntad de vida y hay voluntad de vida muchas gracias señor presidente más temprano el presidente de la república Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con el primer ministro de la república de Portugal Antonio Costa un encuentro fraternal en el que intercambiaron un saludo afectuoso continuando con la agenda de reuniones y encuentro con diversas naciones el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con el primer mandatario de Sudáfrica civil Ramaphosa una reunión en la que ambos mandatarios conversaron sobre la necesidad de establecer una agenda concreta bilateral para responder a la crisis climática además de estrechar los lazos de amistad entre ambas naciones que han construido en los últimos años una agenda de cooperación común en el área comercial minera petrolera agrícola y turística también de mantener posiciones mancomunadas en diversos ámbitos de la geopolítica internacional asimismo el primer mandatario nacional Nicolás Maduro se reunió con la primera ministra de Barbados Mía Motley para realizar una revisión exhaustiva de la alianza binacional que en los últimos años se ha fortalecido con importantes acuerdos y tratados que han acercado a ambas naciones así como compartir las posiciones que poseen sobre la importancia de establecer planes conjuntos en materia de protección ambiental tras presentar su discurso ante la plenaria de la COP27 el presidente de la república Nicolás Maduro recorrió parte de los espacios donde se concentran los movimientos sociales grupos ecologistas y representantes de diversas naciones y recibió un saludo afectuoso de los participantes quienes no perdieron la oportunidad para tomarse fotografías con el líder venezolano como una forma de plasmar el histórico momento también le enviaron a Venezuela saludos y mensajes de solidaridad y afecto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy de India 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 ¡Viva India! ¡Viva India! Y estoy aquí para decir a los líderes en el centro de la educación y 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 en el centro y en el centro y en el centro y en el centro que Dios bendiga a los niños y a la vida que Dios bendiga a los niños y a la vida que Dios bendiga a los niños y a la vida que Dios bendiga a los niños y a la vida que Dios bendiga a los niños y a la vida que Dios bendiga a los niños y a la vida que Dios bendiga a los niños y a la vida que Dios bendiga a los niños y a la vida que Dios bendiga a los niños y a la vida que Dios bendiga a los niños y a la vida